En una rueda de prensa realizada este martes en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Movimiento Unitario Patria y Soberanía plantó su postura ante la situación que se vive en Venezuela. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo del Consejo Electoral de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, los gobernadores y el pueblo. Está demostrado que los fascistas como Donald Trump y los Estados Unidos, juntos a todos sus lacayos, no tienen respeto por la institucionalidad y los derechos internacionales, sino que lo que buscan es saquear y robarse las riquezas minerales y naturales de los países como pretenden hacer en Venezuela. Para lograr este plan macabro, han montado una campaña mediática a través de la prensa amarilla, tanto local como internacional, para colocar la farsa de que en Venezuela hay un vacío de poder y así justificar una intervención militar de catastróficas consecuencias, no sólo para el pueblo venezolano, sino también para la humanidad en sentido general, como lo hicieron en Irak, Libia, Siria y Afganistán. Venezuela ni ningún país del mundo pueden ser amenaza o manzana de discordia de ninguna potencia imperialista, que sean los venezolanos los que internamente diriman sus diferencias de acuerdo a sus leyes internas y sin injerencias de nadie. Por la solidaridad con todos los países del mundo, por el respeto mutuo, por las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo en igualdad de condiciones, movimiento unitario, patria y soberanía, más coris del norte. ¡Que viva la República Dominicana! INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.